Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Hearthstone Hoy vamos a jugar con una baraja que es como que muy toca pelotas, ¿no? Porque el enemigo va a llegar a un punto en el que se va a enfadar y todo Va a decir, me cago en la leche, tío, es que no es posible ¿Por qué? Está escrito mala aposta, que ya me veo los comentarios Josemi, no se dice cabeza, no se dice cebolla No sé, lo sé, lo sé, pero me gusta escribirlo así, ¿vale? Y es necesito vida, ¿por qué? Porque vamos a tener vida pero para dar y regalar Bien, vamos a empezar con los zombies, llevamos una igualdad Que vamos a combar con alguna de nuestras dos consagraciones o el piromántico Ya sabéis que hacemos piromántico igualdad, limpiamos la mesa, incluso la nuestra Bien, primera curación, sello de luz, restaura cuatro putos de salud Cuatro putos, no, cuatro puntos de salud al héroe Que otorga dos puntos de ataque este turno Llevamos los miniboy, llevamos la preparación, llevamos barba bronce Porque los gritos de batalla, recordad, se activan dos veces Y vamos a llevar gritos de batallas que son importantes Bien, cazador de fieras, pacificador, aparte de toca pelotas Va a tocar las pelotas también a los enemigos, ¿vale? Porque le vamos a bajar pues con los pacificadores y demás Llevamos también campeón vera plata, son cuatro más de salud en un solo arma en total Llevamos defensor de argus Bien, grito de batalla, recordad que esto afecta tanto a nosotros como al enemigo Si tenemos a Bran Y nos restauraría ocho puntos de salud Simplemente pues combinando estas dos cartas, ¿vale? Pero en general pues son cuatro más de salud Llevamos el cazador de lodo El intendente, grito de batalla, otorga dos dos Si tenemos por ejemplo una preparación Ponemos a Bran y tiramos el intendente, otorga cuatro cuatro O sea, se monta la de Jesús Llevamos el codo de batalla, podemos destruir dos enemigos Si tenemos a Bran, llevamos Silvanas Aquí, bueno, Silvanas siempre es buena Doctor Boom, recordad que podremos tener cuatro bombas Bien, grito de batalla, restaurar seis puntos de salud a tu héroe Ya son seis más de vida Si tenemos a Bran, porque además comba por diez de maná Restauramos doce Imposición de manos, ocho más de salud Al final es un montonazo de vida lo que llevamos en el mazo Y Tirion Si os ponéis a contar, la vida que tenemos es increíble O sea, un montonazo Y eso pues al final contra mazos Agro lo va desgastando Incluso contra mazos de control Que nos baja por ejemplo con Alex Que nos empieza a hacer mucho daño Que nos dejan bajitos de vida Nos vamos subiendo, 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 subiendo Y al final no puede el enemigo Así que vamos a jugar Y a ver que tal se nos da Vamos allá Vale, contra un Rexxar A ver, ¿qué nos quedamos? De momento voy a quedar el pacificador Sigue siendo un turno tres Puedes pacificar un compañero animal Que eso siempre mola Y... Hostia Podríamos decir que son las dos cartas Que menos necesitamos contra Rexxar ahora mismo En plan, cazadores de fieras Que voy a tener que verme obligado a tirarlos sin más Y esto, wow Bueno Veamos a ver qué es lo que es Nunca se sabe, ¿no? Sí, siempre se sabe O sea, no es que nunca se sepa Que siempre se sabe Bien, minibot Esto está muy bien Él puede hacer moneda Compañero animal Si sale el de carga Lo puedo matar sin más Pacificar aquí Ahí va El compañero animal El peor sería A lo mejor sería el de carga Bueno Pues... Esto aquí Y esto aquí Bien, ya tenemos un poquito de vida Ahora hay que ir robando un poco más Compañero animal Si sale el 2-4 Nos fastidia Porque tradea Bueno, mana para mí Así poquito a poco Turno 8 Me podré curar un poquito más Pero... Cualquier momento tendrá perros Tranquilos, chicos Llega la caballería Ve y lucha, sabandija Vale Bien, esto me viene bien Me voy curando un poco A ver Lo que quiero es quitarme Cuanto menos vida, mejor Así que... Esto aquí Este me da igual Ya que muera Y esto Vamos a intentar aguantar la mesa No darle vida Turno 8 Recuperarnos vida Intentar robar más cartas De eso De salud Voy a atacar sin más a la cara Hay que recuperar vida Porque a lo mejor No llegamos al turno 8 Ya veis como juega este hombre Llevará un silencio Pero... O perros Incluso, pero... En vida ya como que estamos igualados Yo lo dejo caer 3, 6, 7, 8, 9, 10 de daño Parece que no me puede hacer Malabarista perros Justo serían de 3 cartas 2 Silencio a la cara 3, 4, 5 Matar 10 Pero esto nos ha salvado Un poquito Fijaros que forma de jugar Es curiosa Vamos a hacerlo así Nos ponemos a 20 Fijaros encima O sea... Vale Contra un druida A ver ¿Qué nos quedamos? Sello de luz Muy importante ¿Me lo podría quedar todo? Yo creo que sí Vale Voy a jugar en plan... Defensivo Con esto Me puedo cargar el aspirante Con la preparación Llenamos Con esto Me puedo cargar una sombra Y esto por si rampea rápido O es lagro Y tiene el 8, 8 El atracador vil Poder matarlo Vamos a ver ¿Qué es lo que es ahora? Esto es... Si lo está marcando Es que es un estimular O las raíces No sé ¿Y las quiere tirar ya? Estimular Para raíces Pues... Pasaremos turno ¿Tiene estimular A lo mejor algo más? No Pues pasamos turno Lo bueno es que Ahora podemos hacer Moneda preparación Sabemos que poco a poco Vamos a intercambiar O quizá guardar la moneda Para una posible sombra Y ahora hacer Sello de luz Por ejemplo Algo que nos ponga De coste 2 Si es malabarista Sello de luz Si es aspirante También No Aspirante no ¿Por qué me queda yo esto Contra el aspirante Si no lo mata? No lo sé Pensaba que quitaba de 3 No sé qué es aún Si será agro O porque estas también Las llevan Vale Ya sabemos lo que es Y atacará Imagino A no ser que Sea una estrategia muy rara La suya Y no quiere atacar Pues se lo está pensando Si atacar y todo Vale Jugada complicada Bien Pues Lo dicho La cosa es Que ahora puede caer una sombra Y me molaría Poder hacer moneda Consagración Pero también tengo la opción Ahora de hacer moneda Zombie Lo voy a hacer Me voy a arriesgar Por Vale Por Si Aparte de la De que no tiene sombra Hace estimular 8-8 Poder al menos Gastar la igualdad Y matarlo En el momento que robe el pacificador Casi que hemos ganado Solo por el Por el Atracador Que lo podemos Bajar a uno Y hacer que pierda muchas cartas Tener esbirros Y la igualdad Esas cosas Vale Debería de pegar aquí O debería de pegar aquí Esto es aquí no tenga el flagelo Aunque bueno El flagelo Tampoco me llega a fastidiar Tanto Tanto Me quita de 4 La cara en total Pero Vida vamos teniendo Lo malo A ver Tengo ya combo Igual la consagración Pero como veis Nos quedamos sin esbirros Siento que tengo un arma buena Pero Trituradora Creo que deberíamos Hacer consagración ya Ir quitando las cosas Del medio Vale No está mal Para mí De todo porque Si Quiero gastar igualdad Puedo O sea Me refiero De mis pensamientos Ahora pone el atracador Puedo con estos Intercambiar aquí Vale Por suerte tengo el arma Prefiero perder el zombie Voy a ir pegando Por lo que pueda pasar Que me veo venir las cosas Igualmente Los flagelos me lo va a dar Tenemos vida Recuperar ahora no pasa nada Va a ser turno Ahora del eructador Ni cóleras Ni estimula Ni cosas así Lo que quiero es que me dé algo Y luego yo poder matarlo Y al menos Mira Bien 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 Esto está bien Porque pegamos No 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 Me he equivocado Error mío He perdido uno de daño A la cara Igualdad Mira Hemos quitado un rugido Nomoparia El otro atracador Estimular Estor malo Flagelo Y doctor boom Bien Ese uno de daño Será suficiente Mira No tiene doctor boom Y tiene otro atracador Así que le queda Un druida de la zarpa Le queda un combo Trituradora Madre mía Pues Voy a hacer estos dos Ructador Oh puto der Y quitamos el escudo divino Vale Esto es contra Druida de la zarpa Y contra Anciano del conocimiento Creo que se llamaba Roba dos cartas Bueno Un combo para limpiar Lo malo es que Nos estamos quedando Sin mesa Y como él nos la gana Y tenga rugido Que ha perdido uno Ahora mismo le queda Un rugido Y unos árboles Así que estoy Un poco chungo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13 Y una 14 El buen Tyrion Esto es un silencio Tiene que serlo Pero igualmente Sigue siendo un 6, 6 En la mesa Yo lo que temo ahora Es por mi vida Y por si él Tiene las dos piezas del combo Porque ha perdido cartas Y es posible Que la robe antes Flagelo a la cara Esto es flagelo No puede ser otra cosa Lo que pasa es que Lo quería hacer a la cara Y con carga Ah mira mejor Mucho mejor para mi Si no va con carga Mucho mejor Mira tú que bien Nos ha venido esto Y cuanto menos Tenga en la mesa Mejor Dos piezas de combo Un estimular Quizá la aspirante Dos Y Los ancianos para robar Otro Una flagelina la ha perdido Finalmente se rinde El gran Tyrion Vale Contra un Rexar Me voy a quedar piromántico Simplemente porque Al principio Hay que tradear Muy rápido Contra él Vale Nos han ofrecido Prácticamente lo peor Pero bueno Tenemos muchas cartas Y de costes bajos Y demás Vida Bien Mucho mejor Silvanas no me convence Pero Bueno ya que tenemos piromántico Sello Y esas cosillas No está mal Es mal No voy a hacer piromántico Porque luego de moneda Mueren cosas Así que pasamos turno Vida vamos teniendo Voy a hacer sello de luz Y luego haré piromántico Moneda Algo más Por ejemplo El problema es que la tiene compañero animal Pero compañero animal Muere también O sea el que sea Espero que no sea el de carga Porque si no son 8 de daño En total Vale Esto entre comillas Es bueno Y limpiamos Vale Al menos Mira ya poseemos la mesa Es cierto que él tiene explosivas Que tiene perros Pero Vamos manteniendo vida Esto olvida Es más Debería jugármela Y hacer esto primero Y luego esto Esperarme a turno 7 Recuperar 8 de salud Los dos putos Nomoparia Me la voy a jugar Voy a limpiar Y luego vamos a No Madre mía Que gilipollas soy Por Dios Que retraso Tío Que retraso Quería limpiar Madre mía Vale Vamos a hacer pacificador Bueno Esto no se puede ganar Pero Está más jodido A ver Después del retraso Aún puedo esperar El turno 7 Vale Quedan dos turnos Recuperar 8 de salud Madre mía Tío ¿Por qué tiran La consagración? Es una pesadilla Lo de este hombre Serán serpientes Será congelante Si son serpientes Estoy más jodido Por la justicia Conmigo A la batalla Es la última vez Que te he visto Vale Vale Para que no nos pueda matar Y a recuperarnos Un poquito de vida Si incluso después De este fallo Ganamos O sea Cosa que dudo Porque nos empezamos A quedar sin vida Wow Va a ser increíble Arañas Con matar Son 5 6, 7, 8, 9 Nos quedaríamos a 1 Vale Pues Nada Espero que nos robe Un matar Ahora Tengo Argus Y tengo más Vida aún Si roba justo El matar Estoy jodido Como si fuese Un matar Vale Uno menos de vida Así que tiene que ser Argus E intercambiar Es más ¿Puedo ir toda la cara? Yo creo que sí Madre mía Si ganamos esto Después de la hora Del retraso Tío Estamos a 6 Tiene que ser Doble disparo O sea Disparo Robar una carta Que se atrae daño No me jodas Si supierais Cómo está mi corazón Aparte Si ha robado Una explosiva Sigo perdiendo ¿Vale? Mi corazón Tío Mi corazón Dios No me merezco Ganar esta partida Pero Wow No, si que he ganado Porque además Recuperaba vida Joder Tío Maldita consagración Nos ha hecho sufrir Dios mío Que retraso Que retraso que tengo Tío Vale Contra Jaina Que tenemos por aquí De momento Vamos a quitar todo A ver si entra Por ejemplo El minibot Sello de luz Una preparación El zombie Quizá incluso el arma Mira No está mal Zombie estripado Minibot Y bueno Hasta el turno 8 Aunque queda mucho Pero poco a poco Vale Pues esto por aquí Por ejemplo Si es de congelar Va a ir súper bien Porque al final Tenemos muchas curaciones Son 6 Son 8 Son no sé qué Combran y demás Pero bueno Hay que ver Qué tipo de mago es De momento no ha hecho nada Eso puede estar bien El otro día tenía una polémica En plan de que Me puse a hablar con una amiga Y era sobre Pinocho ¿No? O sea Sabéis Sabéis quién es Pinocho El niño de madera Bueno El niño de madera Que si miente Le crece la nariz Y tengo dudas Y lo quiero comentar con vosotros Y es que si Pinocho Por ejemplo Dice Me va a crecer la nariz ¿Qué pasaría? Porque Es una mentira ¿No? Porque no le crece la nariz Pero como está diciendo Una mentira Le debería de crecer Entonces ¿Cómo funciona el mecanismo? O sea ¿Le crecería? ¿No le crecería? No sé O sea Es como una paranoia Y me gustaría poder resolverlo ¿Qué mazo es este? Imagino que de duplicar O una salida muy lenta Por su parte Creo que vamos a pegar Pegar Genial Y Vamos a ir pegando por aquí Por lo que pueda pasar Entonces el maldito Pinocho dice Me va a crecer la nariz Pues Es una mentira Por lo que no O sea Es una paranoia No sé si me entendéis Vale Uno menos de vida para él Tituladora No sé qué mazo es este Yo creo que ha empezado muy lento ¿No? Y aquí lo máximo Que le puedo quitar Sería con Tyrion de 6 Pero claro Para que esto sobreviva también Bien Eructador Voy a pegar aquí primero La cosa es que Me voy a quedar un poco sin mesa Pero Yo creo que poco a poco Ah mira Huevo en Herubiano Está bien y está mal Vale Dependiendo Uno menos Y pumba Timón y pumba Recordar Tenemos vida Aquí lo bueno Vamos a hacer un turno vacío Pero si conseguimos mantener la mesa Como estamos haciendo Podremos robar Y eso siempre es bueno Bola de fuego Misiles arcanos Ah No me relojé Pues ha tenido una salida muy lenta Este hombre O sea Esto tiene que ser Doctor Boom Antónidas Jesús y demás Esto aquí Tiene que empezar O a dar tiros A sí mismo aquí Para que esto salga Meter un Argus Portal inestable Que salga yo que sé Sargento Agusón El enano Enano de hierro se llamaba Su 4-4 contorgador Bueno Empieza el espectáculo Portal No me mates a ninguno Importante Vale Madre mía Cobra Que espero poder matarla Junto con esto Y algo más Bien 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 Pues Esto por aquí Hay que ir a por la maldita cobra Todo esto Ha de morir Si o si Y aquí aunque le vaya a dar vida Es importante tener esbirros Churros 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 para todos Bien Más vida por aquí Yo creo que ahora Va a ser turno De tener esbirros Vale Poco a poco Fijaros Ha gastado sus dos bolas De fuego A este hombre Como mucho le queda Doctor Boom Antónidas Y poquito más Lo malo Mi mesa Cero Bueno Lo importante es que puedo matar a Antonidas Son cinco Seis Siete Ocho Mientras no tenga reflejo exacto Puede que esté bien Si pone Antonidas tal cual Bien Si pone Antonidas y reflejos Estoy jodido Vale Bien Va a ser turno para mi de robar O sea yo tengo que intercambiar aquí Y empezar a robar ya Porque como veis Él tiene más cartas Pero esto también es interesante Para el siguiente turno Cinco Espérate cuánto tengo Eh Cinco Diez Once Doce Poco a poco Como no lleva No se pone a tiro de cazador de fieras Ni nada Hacemos así Y o nos limpia O ganamos al siguiente turno Al final no nos ha hecho falta ni robar Está muy bien este arma Y apoyado con otro hombre Descarga de escarcha Uh Se la juega Madre mía Bien Espérate Voy a tener algo por uno No No tiene nada Madre mía Pues El milagrito Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Mazo bastante bueno Con un montón de vida Que va a hacer enfadar A vuestro rival seguro Y eso siempre es divertido Espero que os haya gustado Y nos vemos en la conmada Adiós Un malo ¡Suscríbete al canal!